Una forma de aprender es por ejemplo, ¿vale? Susana, lengua Ah, vale, ¿a quién le ha quedado? A ti y a ti Por ejemplo, ¿cómo? Pues yo pongo un ejemplo, por ejemplo, eso es una rueda Y yo ya sé lo que es una rueda No me hace falta que nadie me diga lo que es una rueda Veo una rueda y el resto de cosas que veo parecidas, pues son ruedas, ¿vale? Entonces, si yo escribo Yulema Susana A Susana le da igual Manuel Manuel Le dio un beso A su novio ¿Y qué? Es que, ¿y qué? Venga Venga ¿Qué? Es gay ¿Y qué? No sé de qué os reís Yo creo que ya estamos en el año 2015 Como va a estar riéndose porque escribo una frase Donde un tío le da un beso a otro ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema? ¿Con ser gay? ¿O si yo fuera gay Daría peor las clases? ¿No? ¿No? No, vale No creo que a nadie le importe lo que yo hago en la cama No sé de qué os reís No creo que a nadie le importe lo que otra persona hace en la cama Ni que sea de su incumbencia Yo lo que hago es leer Básicamente Y dormir A ver si vamos a reírnos Porque un tío le da un beso a otro Hagan lo que le dé la gana ¿Cuál es el complemento directo? Complemento directo Conjunto de palabras que indican Yo voy a poner sintagma Que indica Que indica el complemento directo El objeto Que recibe la acción del verbo Hay tres formas de reconocerlo ¿Cuáles son? ¿Qué tres formas de reconocerlo? Primero preguntando qué ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Esta no me vale Venga No es borrase esta noche en la feria, Rafa Yo te aviso para que tú Me voy que voy por pescaíto para comer Bueno Bueno Me dejaba a Antonio Preparando ¿Y qué es esto? ¿Qué le dio? Bueno 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 Gracias. Esa forma de reconocerlo no vale. Una que sí vale es sustituir por los pronombres los las, los las. ¿Vale? Cuyo caso esta oración sería Manuel se lo dio a su novia. Y la que seguro no te equivoca es en pasiva. Pasar a pasiva. ¿Cómo sería esta oración en pasiva? Pasiva. Un beso fue dado por Manuel a su novia. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay veces que el complemento directo se refiere a una persona o a un animal. Eso se llama el complemento directo de persona. Y la diferencia es que empieza con a. Por ejemplo... ¿Qué es lo que hace el Madrid? Compré un libro. Porque es una cosa. Pero si compro una persona, compré al árbitro. Que es lo que hace el Madrid. ¿Vale? Lleva una a. Pues eso es complemento directo. No os vaya a confundir con el indirecto porque el indirecto también empieza con a. Entonces diría lo compré. Y como es lo... Es directo. Venga. Otro ejemplo de complemento directo de persona. ¿Se os ocurre alguno? No. Compré. ¿Sí? Venga. ¿Qué se os ocurre? Decirme algo. Guapo. No me voy a decir cuatro. ¿Ya se os ocurre ninguno? Igual que comprar. Compré un libro. Compré un árbitro. Otra cosa. Que tenga complemento directo. ¿Robé la llave? ¿Properjado? ¿Robé la llave? La robé. La robé. Pero de persona o no sería. Robé. A la princesa. Por ejemplo. ¿Vale? Tú. No me gusta que te rías. Tienes que estar con CTE trabajando. No vienes aquí a ser feliz. Olvídalo. Cuando la paso pasiva. Un beso. Fue dado. Fue dado. Por Manuel. A su novia. ¿Vale? Lo que es el complemento directo. Lo que es el complemento directo. Pasa a ser. Sujeto. Paciente. Y lo que es el sujeto. Pasa a ser un complemento. Que se llama complemento agente. Agente porque hace. ¿Vale? Como Jacebot. Agente de. De. El MI6. Ahora. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se describe el indirecto? ¿Cómo reconozco el indirecto? Pues el indirecto es. Sintasma. Que indica. Que indica. La persona que recibe la acción de ver. El objeto. Que recibe la acción conjunta. Del verbo y complemento directo. Entonces aquí el indirecto. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Siempre un sintasma preposicional. Empieza con A. Indica quién recibe el beso. ¿Vale? Y no cambia cuando la parte de la pasiva. ¿Cómo se reconoce? Pues se sustituye. Por. Métese. Le. Les. Nos. ¿Vale? ¿Cómo sería esta frase si se sustituyó las dos? Manuel. Se lo dio. No se pone. Le lo dio. ¿Os suena bien o no? Le lo dio. No. Por eso se pone. Entonces esto sería el indirecto. Y esto el directo. Les voy a sacar dos o tres ejercicios. El indirecto y el directo. Solo de esos dos. Ahí poquito a poco.